Hola, hola, Nailies. El día de hoy vengo a mostrarte cómo reforzar las uñitas de tu clienta. Así que vamos a comenzar con la preparación de nuestra placa unguial y posterior a ello, ahora sí comenzaremos a trabajar con nuestro rubber gel, que en esta ocasión será nuestra estrella. En lo que estamos preparando nuestras uñitas, ahora sí te comento, no estoy realizando ningún tipo de balance o nivelación, así que únicamente estamos reforzando la uñita de nuestra clienta. Aquí vamos a realizar el corte de cutícula para que se vea mucho más limpio el trabajo y podamos trabajar de una manera mucho más prolija. Aquí te voy a estar dejando otro dedito para que vayas disfrutando. No sé, a mí me encanta ver cómo realizan este proceso. Así que lo dejé un poquito más para que tú lo pudieras mirar con detenimiento. Vamos a limpiar toda nuestra superficie de nuestras uñitas y vamos a poner nuestros adherentes. Posterior a ello, ahora sí, vamos a poner una capita de rubber, súper pero súper delgadita y vamos a meter a curar durante 60 segundos. Te comento que con ella realicé tres capitas, así que esta sería la primera. Y a continuación, saliendo de nuestra lámpara, vamos a estar poniendo la segunda capita como estás mirando y volvemos a meter a curar durante 60 segundos. Ahora sí, en la última capita vamos a estar colocando un poquito más de producto para reforzarla aún más. Ya una vez saliendo de nuestra lámpara, tú ya puedes realizar cualquier tipo de diseño sobre su lámina, así que espero que este videíto te encante tanto como a mí y como siempre te digo, nos vemos en la próxima. Bye, bye, los quiero. Chao, chao. Oye, y no olvides darle mucho amor a este videíto. Los dejo con el resultado.